Jonathan Méndez en el espacio de cultura física de los lunes, aunque a veces... Ya, vamos a tener un poquito más de ausencias. Se nos ha presionado el programa y también los horarios de Jonathan y no nos hemos visto. Pero aquí estás, y vas a hablarnos del catabolismo deportivo. Sí, el catabolismo deportivo es la falta de energía o la pérdida más bien de músculo por falta de nutrimentos. Esto quiere decir que cuando entrenamos directamente tenemos entre 30 minutos a 45 minutos para poder consumir lo que es un alimento rico en proteínas y en carbohidratos que nos va a regenerar lo que es la masa muscular. También esto nos puede surgir a partir de cuando... O sea, si alguien hace ejercicio y no come bien, ¿qué pasa? Puede tener una descompensación o también a nivel nutrimentario los músculos no se ejercitan completamente bien. O sea, las fibras musculares no se recuperan adecuadamente. Esto nos puede producir lo que es el catabolismo. También tener unos tiempos prolongados de ingerir alimento porque es bajar de peso, porque por pensar que entre menos comida, más quemo grasa y eso es lo contrario. O sea, lo conveniente es la dieta adecuada y el ejercicio adecuado. Todo depende de la persona. Entonces también debemos tener en cuenta, regresarnos a este, recapitulando lo anterior, este, tomando en cuenta el peso corporal, el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo. Y si ya te quedamos algo más especializado, la plicometría, que es este, ver también en diferentes puntos, cuánta grasa tenemos tanto en la parte superior, en los brazos, en la parte del abdomen y en la parte de la pierna, que es a veces donde se acumula. Alguna gente tiene la cintura muy pequeña, pero tiene más grasa en la parte de los muslos y en la parte de los brazos. Entonces ya depende de cada persona es donde se le acumula. ¿Y se trabaja por separado cada parte del cuerpo? Sí, se puede trabajar por separado. También un conjunto depende de la actividad física de cada persona. Bueno, hay que tener en cuenta también el tipo de nutrimento. A veces, pues, como habíamos mencionado anteriormente, las dietas o algunos regímenes alimenticios no son adecuados al tipo de persona o al tipo de entrenamiento que se quiere en cada persona. ¿Pero qué porcentaje de la gente que hace deporte, que, bueno, por fortuna cada vez es más, aunque todavía hay una gran área de oportunidad, se entrena correctamente, se alimenta correctamente? ¿Tú qué sientes? Porcentaje, bueno, sería un muy buen estudio a nivel, hacer como una encuesta. Cuando tú estás en un gimnasio, ¿te das cuenta de que alguien no está haciendo las cosas bien? Sí, sí, luego se ve porque al fin y al cabo, 30 minutos de la actividad física se ponen amarillos, empiezan a marear, empiezan a bostezar, que es falta de carbohidratos. Ya tienen, no sé, un entrenamiento ya de 3, 4 meses o de mes, mes y medio, y no se le nota algún tipo de cambio en el momento de hacer algún movimiento. Todavía le pesa lo que es el movimiento básico que empezaste a hacerlo. Entonces, sí es muy notorio en ese aspecto. Entonces, yo a mis clientes siempre les menciono que si quieren tener resultados, el 20% es el entrenamiento adecuado, planificado, estructurado por un profesional, y el otro 80% es la alimentación afuera de lo que es el entrenamiento. Entonces, sí me dicen, la mayoría quieren bajar de peso, quieren disminuir el abdomen y me piden miles y miles de abdominales y quiero hacer cintura. Sí, pero el punto principal es con la correcta alimentación, comer a la hora adecuada, porque si no, ahí sugiere lo que es el catabolismo. Y en lugar de perder la grasa, nuestro cuerpo está acumulando lo que es la grasa para poder sobrevivir. Es un proceso de supervivencia que nuestro cuerpo realiza. O sea, es un proceso negativo el catabolismo. Sí. El otro sería el anabolismo, que después yo creo que sería bueno hablar. Si lo platicamos la próxima semana. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Jonathan Méndez. Y bueno, ya no faltes y yo ya no te voy a cortar. No. Vamos a guardar un equilibrio. Al contrario, por aquí nos vamos viendo. Muchísimas gracias al Espacio de Cultura Física y al Comercial, al gimnasio donde Jonathan Méndez trabaja. Un show en la head, Paseo de Jerez 809. Para que nos visiten y vean nuestras promociones. Ya más equipos, ya mejor armado todo. Ya tenemos más equipo, más especializado y ya más estructurado. Y nutrióloga, ¿verdad? Ya tenemos lo que es ahorita un plan de alimentación ya estructurado para cada persona, ya incluido en este paquete de este mes una promoción. Página de Facebook tienes. Sí, Funcional, Health, León. Y también tenemos médico deportivo los miércoles. Salud Funcional, Health, Salud. Muy bien. Regreso en un momento. Gracias, Jonathan. Gracias, gracias, Jonathan.